Yeah, solo comentan por foros, no les respondo porque no son nadie, solamente palabras para el aire. Yeah, sí, palvarruto récord, así es primo, dando todo en tu cara primo, en tu pepa. Recibo elogios como comentarios a diario, deja tu queja en la puerta de mi casa, estoy alerta de lo que pasa. ¿Amenazas por un foro o no? Abandono el trono, es todo tuyo, siéntate en él si estás seguro, corono con la corona de oro. Vivo en páginas, vives en máquinas, desde mi lápida lo que escribiste mejoro, inventa de otro floro, yo no me conformo, tu fluidez duerme como cloroformo. Formas, normas, en la plataforma, reglas de formo, acabo con tu entorno, estoy de retorno, cuarto ando de parranda, con la banda, banda indirecta. Indirectas, el satélite que tengo las detecta, actas inexactas, inectos, quiten los defectos y captan proyectos que pactan. Vuelan, melancólicos, rellenos de secuelas, secuelas sin su parvulario, contraseñas, entre señas, enseñas cuando sueñas con un propio vocabulario. Para que darte el detalle, tonto la calle, tiene su propio diccionario, figuras de caricaturas, hablan de escritura, la mía es la más dura, que consiguen aventuras en un mundo imaginario. Tres segundos siembra y cosecha, otra mierda bien hecha, mis flechas son de sagitario. Apunta en tu cabeza, esto recién empieza, tropiezas al subir al escenario, escuche sus voces, mire sus poses, no hablen si no conocen de un barrio. Creatividad y habilidad, juega con la soledad, el solitario que veo en el aseo, mientras yo rapeo, peleo con el calendario. Su tiempo se censura por ser basura, fumo del puro, seguro es mi futuro, tú lo criticas a la cultura, cuando no estás a la altura de crear una propia estructura. Reúne piezas necesarias, procura que sean varias, las necesitas, las cartas se marchitan, párrafos que tragan párrafos y los vomitan. Los golpes no se evitan, los golpes no se evitan, no nos evitan primo. Sea, 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 habla, habla, hablen lo que quieran, hablen lo que quieran, murmuren donde sea, murmuren donde sea. No bajen por mi acera, no bajen por mi acera, chicos de casa, no saben lo que les espera. Tengo mil maneras de tumbar su carrera y desaparecer sus vidas de esta esfera. Y desaparecer sus vidas de esta esfera, de esta esfera, de esta esfera. Llora a tu ídolo, chivolo, míralo por un catálogo Contigo no manejo un diálogo Y a contigo no, se entigo no Adelanto, 2009, es tiempo El signo me da la voz ahí Para esos voceros que solamente hablan y maletean No hacen nada, primo La calle te enseña Tu mejor escuela va a ser real en la vida Fundamental estar en serena No hay manera de negar la sangre calle Espera que llevo las venas, como evitar problemas Hoy mejor te tomas a los demás Deberás devorar, esperas y no cooperas De hacerlas a la atención que no consiguieras Vea la bandera, risos en la billetera Cenizas en la acera, si serás uno más fuera De blanque opera, mi mente obrera Opera, asombras, pulveras Son varios en el barrio, pero solo uno lidera La batuta de la meca de la fruta Que se vende, depende de disputas Que se ejecutan, esta es nuestra ruta Donde estamos parados, que nadie lo discuta Los correjones fueron bautizados Con grotas del mar de la realidad Lo que soy hoy, la calle me dio mi propia identidad Lo que soy hoy, la calle me dio mi propia Lo que soy hoy, la calle me dio mi propia Lo que soy hoy, la calle me dio mi propia